Me ha costado decir algunas palabras en el vestuario y la verdad es que ha sido bastante emotivo todo. Creo que el equipo ha estado increíble, un acto de fe absoluto en sus posibilidades y en creer que pueden, en creer que pueden conseguirlo y en creer que pueden conseguirlo juntos y lo han conseguido. Me parece espectacular la victoria, me parece increíble. No nos salen mucho las palabras, la verdad. Pero bueno, hablando del partido, ha sido un partido que sí que ha ido bien en cuanto al plan de partido defensivamente. Creo que tienen muy bien controlados sus vías de anotación, como Croquet, Parrado, Allen y Clack. Y creo que el equipo estaba muy bien, muy cómodo. Hemos tenido ahí un momento de locura. Nos meten seis puntos seguidos con dos triples y nos precipitamos y nos hacen un 0-8 en la primera parte. Pero al final somos capaces de sobreponerlo, nos ponemos ocho arriba para ir al descanso con la defensa, la línea que nosotros pedimos. Y el inicio, una vez más, del tercer cuarto ha sido muy frío, muy condescendientes en el juego, pero en ataque y en defensa. No hemos sido capaces de enlazar movimientos en un timing, un ritmo adecuado y el Prada se ha sentido muy cómodo. Se ha sentido muy cómodo anotando en transición. Hemos cometido varios errores graves en la defensa y se han metido en el partido. Ellos también se juegan mucho y creo que hoy se ha notado. Y luego con tantas circunstancias extrañas, cuanto menos extrañas, no sé si de llorar, pero sin Devin, sin Duye, sin Manu, sin Jaume, sin Ben al final, el equipo ha sido capaz de conseguir una victoria, de creer. Y lo que sí que he dicho es, si este equipo no emociona a la afición de Cáceres, o sea, si no emociona a la gente, yo no sé qué van a tener que hacer esos muchachos por emocionar. Porque creo que hoy han transmitido esa garra que intentamos transmitir siempre, esa idiosincrasia, ese equipo que no te deja indiferente, aunque no lo esté haciendo bien. Y al final, yo decía que había que valorar mucho la permanencia a falta de seis partidos, pero es que esto es subir otro nivel más de la capacidad del equipo. Bueno, con todos los contratiempos que ha habido, hemos sido capaces de ganar un partido que realmente lo teníamos muy complicado. Pero bueno, los que han estado en pista son gente que trabaja mucho para poder estar en la pista, para poder ofrecernos lo que han hecho. Y hay que darles la enhorabuena porque, desde luego, hoy se ha ganado bien la cena. Roberto, no sé si es una pregunta de reflexión, pues hazlo como quieras, pero desde fuera a veces no es muy complicado entenderlo para la situación. Yo intento entenderlo. Y creo que soy bastante sincero e intento colaborar con ellos. Pero hay circunstancias que yo no dudo de que ellos quieran pitar bien, jamás. No dudo de su integridad. Pero sí que hay veces que nos hacen dudar a nosotros con sus criterios. Y no sabes muy bien por dónde va a salir el arbitraje en el partido. Y hoy ha sido así. Creo que todos cometemos errores, igual que los cometo yo, los cometen ellos. Quiero decir claramente que no tengo ninguna duda del estamento arbitral, ninguna. Pero sí que es verdad que cuanto menos es extraño. No sé si por las presiones que tienen, en cuanto a las normas, en cuanto a la manera de arbitrar, cómo lo quieren dirigir. Y son personajes y también se tienen que sentir presionados. Pero hay circunstancias que no alcanzo a entender algún criterio. Y hoy hemos salido claramente perjudicados. Esto no es fútbol, que un día te perjudican a ti y otro a lo otro con un penalti. Son 40 minutos en los cuales hoy nos han descalificado a dos jugadores. Dos jugadores, entre ellos Manu Rodríguez, que debe tener un expediente impoluto desde que nació. No he visto personas más educadas y más tranquilizadoras en momentos de tensión. Y hoy también le han echado a él. Entonces, yo creo que va por el tema de esas ideas que tienen los árbitros de pitar. Cómo quieren que se dirijan los partidos. Y desde luego todos estamos teniendo pequeñas dudas, ¿sabes? Ya lo cuelgo yo. Roberto, sobre todo. ¿Has tenido un crítico algunas veces también a Jaume y a Mateo Díaz? En los momentos en que se precipitan tiros liberados. Y al final, los que no se… Lo único que no se han ocurrido en la banda ha sido el alumno. Mateo es argentino. ¿Qué le pones un crítico? Mateo está en un proceso de crecimiento constante. Y se ha precipitado, claro, porque el chico tiene 20 años recién cumplidos. Tiene que dirigir una nave. No es lo mismo dirigir al Cáceres que dirigir al Breogar, que asciende. Es una responsabilidad muy grande. Y, sin embargo, hoy ha dado una masterclass de madurez en los momentos finales. Y ha encontrado los pases que tenía que encontrar. Y ha hecho un tiro que nos ha dado medio partido. Jugar con él y con Jorge, que Jorge estaba… Se notaba la semana de COVID. Se notaba, lógicamente, pero es otro esfuerzo increíble que ha hecho. Y al final hemos conseguido que Mateo y un tiro de los que le pedimos a Roma que haga. Ese es el que le pedimos que haga. No otros. Ese. Hoy ha entrado, porque se trabaja para que eso entre. Y han dado un medio partido al equipo. No puedes destacar uno solo. Es evidente, porque lo que han hecho hoy todos los que han salido a la pista se merece tirar todos los elogios. Pero sí, sí. Muy contento por él. Última, porque Jorge, estimarías el titular de una victoria para ser un sueño nuevo. Yo sueño cada día. Y cuando digo yo sueño cada día, os digo literalmente que sueño con los play-offs. No sé si eso es algo malo o es que no estoy muy bien de la cabeza. Pero yo sueño de ver real, literal. Y trabajamos por ese sueño. Porque cuando ves cosas como las de hoy, te emociona el poder llegar a pensar que eso puede conseguirlo este equipo. Salvación, insisto, seis partidos antes. Otra victoria como la de hoy, de equipo, de garra. Y cinco partidos por delante para soñar con los play-offs. Es que esa es la realidad. Ahora intento no pensar mucho en mañana, en recuperar a todo el mundo. Intentaré disfrutar de esta victoria hoy y mañana un poquito. Pero ya pensaremos en Castellón. Pero siempre lo digo, hay que disfrutar todas las victorias. Todas, todas, todas. Que cuestan mucho. Hoy alguno no sé si va a ser capaz de levantarse para ir al baño en la cena. Porque había alguno ahí abajo que no se podía ni mover. Pero sí, sí. Hay que seguir soñando. Y que todo el mundo soñe con nosotros. ¿Una pregunta más? Yo quiero decir que si ya le decimos a los que tengan problemas cardíacos, que no vengan ya. Porque vaya partido el de hoy, que es tan bajo que nos iba a dar a todos algo. Pero pues, si vamos a seguir soñando ya. Sí, 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 sí. Ha sido una vez más un partido no acto para cardíacos. Y ha sido brutal. Pero tenemos el corazón muy bien. Y todos los que están aquí tienen el corazón muy bien. Seguiremos trabajando eso. ¡Suscríbete al canal!